¿Por qué te vas? Estoy llorando ¿Por qué te alejas? Sigo preguntando ¿Por qué te vas? Sigo llorando ¿Para qué te quedes? Estoy rezando Mira mis ojos, ve su tristeza Si tú me dejas, nada es grandeza Siente mis manos, están deblando Por abrazarte, están implorando ¿Por qué te vas? Tú de mi lado Si te fallé, pues sin pensarlo ¿Por qué te vas? Sigo preguntando Todos mis recuerdos Me están lastimando Mírame un rato Mírame un rato ¿Por qué te vas? Soy de mi lado ¿Qué voy a hacer? Para olvidarlo Si tú te vas, dime qué hago Para olvidar Que te has marchado Si te has marchado Mírame un rato 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 Mírame un rato